Tu Gobernación informa Ante la represión al pueblo guaraní por parte del gobierno, la Gobernación de Santa Cruz envió una brigada médica a la comunidad yateirenda del municipio de Cabezas para brindar asistencia a los afectados. Nuestro gobernador Rubén Costa siempre a la disposición de su pueblo, nos da la orientación de acudir a la gente que necesita, y en este caso necesita el pueblo guaraní asistencia médica. Estamos llevando un equipo completo con tres médicos generales, una psicóloga, el equipo médico va complementado con sus equipos de curaciones, con sus medicamentos gratuitos. La Gobernación preocupada por esta situación de los hermanos guaraní, en coordinación obviamente con nuestras asambleístas, la bancada indígena, hemos visto conveniente mandar una brigada médica con tres médicos más un psicólogo. Eso en virtud de todos estos acontecimientos que la población ya conoce, estamos mandando estos médicos porque sabemos que, y por información de nuestros hermanos guaraní, hay todavía mucha gente golpeada, hay muchos niños todavía que hay que tratarlo de manera oportuna a través de un psicólogo para que las secuelas minimizarlas. Tu Gobernación informa.